saludos amigos de youtube aquí les voy a traer mis predicciones sobre el iphone 7 que ya mismo se aproxima la conferencia de prensa la keynote funcionan acá dentro de una hora según para mí el puerto de audio jack o audífono no viene no viene el puerto de audífono de audio jack segundo y un nuevo color un nuevo color que para mí va a ser negro el tercero viene con la misma pantalla la pantalla que tiene display lo mismo cuarto va a crear dos modelos el iphone 6 el iphone 7 y el iphone 7 plus quinto que más que más que más un poco más de batería estoy diciendo que no pero para mí viene un poco más de batería que más que más no hay tantas mejoras no hay tantas mejoras según las situaciones que hay en internet no hay tantas mejoras no hay tantas mejoras aunque no hay tantas mejoras no hay tantas... no hay tantas mejoras un iphone plus y el ibs 9 el ibs 10 y eso es mi tradición sigue este canal y suscríbete dame un like que traigo muchas comparaciones con Galaxy vs iPhone suscríbete y no creo que traiga un audito adentro de la caja para que la gente lo guste con música no creo que la gente lo guste con música eso son mis predicciones espero que les guste ok, chau chau ya invito bien a la conferencia vamos a verla a ver que es lo que hay gracias y saludos a todos bye